hola cómo están voy a hacer voy a volver a hacer esta secuencia que antes hacía en mi canal sacando materiales usando diferentes criaturas level 99 y en esta oportunidad como están de moda o como salieron las nuevas criaturas o los peloteros guerreros bueno voy a usar esas tres criaturas en esta oportunidad voy a jugar con mi mago vamos a sacar materiales con mi mago y como pueden ver aquí tengo los tres peloteros este es guerrero este es farfán y este es un mes y bueno los tres y vamos a usar en esta oportunidad las tres criaturas para poder sacar materiales en el estaje de hielo donde siempre sacaba antes materiales para juntar piezas para sacar piezas de develop bueno como ya creo que dicen o hay un rumor que las piezas de develop ya no se van a poder enviar a otras cuentas y bueno ahora tenemos que sacarlo en nuestro ahora vamos a ver en mi refinería vamos a ver qué materiales tengo caso me falta bastante ítems escogido pero lo demás y tengo bastante y bueno para sacar piezas como ven me falta ítem escogido a mí lo que también me he fijado es en las criaturas como ahora sólo te sólo te piden 80 puntos de este material este material es material de criatura y bueno ya voy 67 puntos más o menos es ni me había dado cuenta que iba a esta cantidad seguro es por jugar y ganar en los estajes que hago he estado haciendo bastantes estajes más morras como el leveleado estos he hecho un montón de estajes ya me cansado de hacer bastantes estajes y también he completado jugando un líder para que levelean más rápido y vamos a probarlos en su máxima expresión level 99 vamos a ver qué tal son y que y bueno que pueden hacer las tres juntas bueno antes de empezar este vídeo voy a ver revisitar algunas cosas que bueno esto casi siempre recibo por el que tengo porque he estado jugando esto también y bueno aquí también tengo una glory bueno me he pasado todo el día jugando y no se me han dado un montón de misiones como pueden ver no sé qué voy a hacer con tantas misiones este de aquí es materiales bueno son bastantes no voy no sé qué voy a hacer vamos a abrir los tres puntos al menos me vale esto tres puntos esto es lo que me da el bonus para que ve esto no sé de quién me han dado 250 puntos nada mal este es un ticket gacha para poder sacar más soccer leopardo y bueno vamos a abrir esto vamos a abrir esto y bueno esta glory gold box puede tocar algún ítem especial vamos a ver si me toca algo bueno bueno al menos una gema sólo le he visto que me sale gemas en eso esto de king criatura lo ganas en rondas de evento y tienes que tener esta llave de aquí esta llave te dan por hacer estajes cada vez que hagas un estaje te van dando esto y vamos a ver dicen que también puede tocar esta nueva criatura en este king king criatura box vamos a ver que me toca hoy o no me vale ahora aquí que me toca a su que no me toca lo malo que estos son muy caros para volverlo eterno en cash y prácticamente no me sirve además yo tengo ya mis criaturas level 99 mis kings ya bueno a verdad tengo un ticket gacha voy a ver si juego un tico un ticket gacha porque tengo un segundo intento para ver si gano un pelotero de nuevo ahora vamos a ver si tengo suerte o no tengo un solo intento y con uno con el segundo ticket podría tener suerte ahora voy a ver si me sale este de aquí el messi tengo que hacerlo con con algo que me valga también para no desperdiciar el ticket a su me acaba de tocar la bolsa de puntos y voy a ver si pero hay dos cosas que no me valen mucho pero voy a jugármela vamos a ver si me sale el pelotero por fin al menos ya tengo el segundo gacha ticket que te da más opciones para ganar algo de valor quédate ya bueno al menos la bolsa de puntos vamos a ver el segundo intento si me sale algo de él me sale o no me sale el soccer leopardo bar vamos no quédate no 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 tú no quédate no 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 bueno me tocaron me tocaron estas dos cosas el anillo ya tengo no me va a servir y bueno la bolsa de puntos al menos voy a ver cuánto me toca 300 puntos que poquito ya bueno vamos a hacer lo que dice este vídeo vamos a probar a los soccer leopardo warrior a los tres en su máxima expresión level 99 vamos a probar vamos a sacar materiales con estas criaturas y ahí vamos a ver cómo nos responden estas criaturas en este estaje siempre pruebo porque aquí podemos ver cuánto es su valor cuánto cuánto de fuerza tiene si vale o no vale o nos ayuda o no pasar el estaje y vamos a ver las tres yo le yo le he comparado un poco con el soccer leopardo king están por ahí creo que pero hasta ahora no he visto algo pero en su máximo leve yo también me voy a llevar un o sea voy a probar por primera vez estas criaturas en realidad no sé cómo me van a rendir en el nivel alto level 99 ya bueno vamos a traerlos a todos aquí vengan 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 todos y vamos a soltar a las tres criaturas lo que se ve si lo que sí me gusta es el diseño menos pero también tenemos que ver si nos valen o nos valen son como unos peloteros medianos podrían decirse a ver qué hacen contra todos lo que he visto que si lanzan sus bolas pero no bajan demasiado y bueno son tres ahora vamos a ver ahora cómo pelean contra los toros ah lo bajaron los tres si son bravos vamos a ver en esta parte más extensa donde que es el mapa más grande voy a soltarlos desde lejos para que corran a ver vamos a ver cómo corren rumbo al mundial con estos peloteros me gusta su diseño la forma como lo han hecho y los tres son level 99 en realidad bajan bien también sirven demasiado cuando son level está bueno estas criaturas cuando son tres claro se vuelven más fuertes los tres una combinación dos de perú y uno de argentina vamos a ver qué hacen contra todos ellos su pata es lo que baja bien cuando están cerca bajan bastante bien ahí ahora vamos a ver los están congelando oye muchos los congelaron ahí son más letales cuando están cuando se alejan cuando digo cuando están más cercas ahora vamos a ver el otro no se se fue se quedó solito aquí por qué te quedaste voy a soltarla todos juntos a ver vamos ahora sí vamos a soltarlos me gusta cómo corren oh de lejos bajan bien tienen que tener una cierta distancia para que bajan a las demás criaturas a ver vamos a ver aquí que cómo se dejen vamos a ver vamos a soltarlos rápido antes se podía se fusionaron los dos aquí cuando sueltas al mismo tiempo salen pegaditos ve los dos antes antes sabía sacar las tres criaturas al mismo pero ahora no me sale o será por el lag se debe ah están buenos los tres claro los tres cuando son level 99 ya es otra cosa ayudan bastante ahora vamos a ver con los toros esos toros expanden su espanto por todos lados esos sí son molestos oye al menos mete patada al aire bien vamos a ver qué hace aquí el Messi contra dos toros ya lo encerraste, mátalo oye ya tomo por molesto ahora vamos a ver este es el guerrero demora un poco en ponerse en ataque pero lo bueno que tiene hoy se lo bajó a los dos de una patada de un pelotazo ahora vamos a ver qué hace acá contra ellos oye voy a ayudarles un poco aquí oye toman a ver vamos a ver este de aquí está peleando contra contra el pirata ahora vamos a ver aquí queda todavía su ataque es un poco más lento aquí hay dos medusas quiénes quedan alguno falta aquí y vamos a ver también si me da suerte si me salen materiales buenos aquí también te puede tocar en este estaje el collar el collar géminis que bastantes buscan ese collar hasta he visto que lo compran todavía cuando aquí lo pueden obtener oye me cambio de dirección vamos a ver desde lejos suelta rápido ya vamos vamos con todo peleen confío en ustedes no se bajen pues no se bajen cuando los bajan son tiran sus pelotas oye no me estordes déjame ver a los peloteros oh un regalo que me tocó polvo mágico polvo mágico no me sirve mucho debe tocar ítem escogido el ítem escogido es bueno para lo para canjear ítems de velo antes jugaba bastante este estaje en realidad pero ahora no tengo mucho tiempo pero si jugaba bastante porque aquí se acaba por eso tengo bastante tengo mi set de velo y todo eso voy a volver a jugar este estaje usando mis criaturas level 99 para que para obtener esos materiales para poder crear más ropa para mis personajes de velo que son las mejores están peleando contra los contra los yetis ya se lo bajaron a los yetis a nada más si si son al menos son buenos yo los veo me gustan los tres como se ven oye falta aquí uno estaba escondido ven ven yeti su patada a veces lo lanzan hacia abajo oye donde había faltado uno aquí arriba ni te había visto ya bueno vamos a la última parte no es que sean tampoco yo pensaba que estaban un poco malos en realidad están regular estas criaturas en su máxima expresión más adelante voy a hacer un video probando en versus con otras criaturas vamos a ver cómo se viene también en combate solo como agarramos a todos con estos tres coletores level 29 ay 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 no me espanten se se defienden bien tienen buena resistencia también atacan a todas las criaturas si lo agarran bien bajan bien en una ellos también atacan a las criaturas aéreas me vacila con las camisetas de Perú me gusta ese modelo oh no me digas que no me van a dar ningún material pero creo que no vaya a llegar oye oye no puedo saltar oye no me digas que no llego se quedó el regalo ya bueno esa es una prueba de los peloteros kings ya bueno traten de estar atento a los nuevos videos que voy a hacer en mi canal seguramente voy a probar más estos peloteros y bueno hasta aquí sería el video espero que les haya gustado un poco de la prueba de estos peloteros level 99 ya si son buenos en realidad para jugar estajes y te ayudan bastante y bueno gracias por ver los videos y un saludo a todos los que me mandan a todos los que me escriben hay un montón de personas que me paran escribiendo en la mensajería me paran escribiendo en el para responder si tuviera tiempo les respondería a todos pero en realidad muchas gracias por seguir el canal y por estar al tanto de los videos y bueno en realidad me he esforzado mucho por lealiar estas criaturas casi dos días he estado haciendo estajes para que lleguen al level 99 y será hasta aquí el video gracias